llegó el día ya tenemos el nuevo dlc que lo tienes disponible en gta 5 online de contract bienvenidos te traigo todo lo que trae este nuevo dlc así que vamos a ello en primer lugar los vehículos nuevos que acaban de meter en el dlc empezamos por el astrón lo podemos ver en la yentari aquí podemos ver el precio 5 mil aquí podemos ver su precio vital ignus uvile de iti y champion y además además tenemos en san andreas el búfalo stx que lo podrás desbloquear el precio especial si compras una agencia estos son los vehículos que han metido nuevos y si nos vamos a dinastia 8 podemos ver entrando en internet dinastia 8 pues podemos ver las cuatro ubicaciones de las agencias y como se filtró ayer pues la agencia más barata es de dos millones cuál debes comprar la que te dé la gana yo pienso que no tiene nada que ver la ubicación da igual la ubicación donde estés así que importa poco y podemos ver su personalización con sus decoraciones el realce lo de las paredes y todas esas cosas taller de vehículos la armería y al alojamiento que eso sirve para poder aparecer en cuando vayas a iniciar sesión apareces ahí si quieres comprar alojamiento y ahí puedes ver el precio total creo que el alojamiento no merece la pena sinceramente pero bueno si yo quiero comprar perfecto pues ahí tenéis el precio total de lo que cuesta 5 millones 507 mil dólares aproximadamente eso es lo que nos costaría comprando todo 5 millones oye bueno está mal no está mal en el club automovilístico podemos conseguir este vehículo gratis tenemos este vehículo gratis el futo gtx cuyo premio desafío del premio sabéis panel táctil club automovilístico desafío del premio y podemos ver que mejor dicho que tenemos tenemos que quedar entre los tres primeros cinco días seguidos en carreras urbanas en el podium del casino tenemos el growler un vehículo tuners del dlc de los santos tuners y como podéis ver pues es la primera vez que meten este vehículo dentro del casino aquí podéis ver mi tirada y nada la tirada de pedro evidentemente gracias a pedro tenemos este clip así que muchísimas gracias por toda tu dedicación el dlc ocupa de espacio en el disco duro en xbox 4,1 4,1 gigas en playstation 3,9 gigas y en pc 4,8 gigas no está mal el peso del dlc más o menos así está bien al doble dinero y doble drp tenemos las carreras de metamorfosis y estas dos misiones versus que estáis viendo aquí una cosa importante cuando compremos la agencia si hemos comprado la armería podremos acceder a las tres armas nuevas que han metido que tenemos la pistola eléctrica donde la podemos personalizar y todo esto podéis verlo aquí tenemos la pistola está de compacto la de pen compacto no que también la podemos personalizar y el fusil pesado el fusil pesado lo puedes también obtener en ammunación pero sólo podrás obtener la pistola eléctrica y la pistola esa de compacto en la armería de la agencia exclusivo para ello además si compras el taller de vehículos y utilizas uno de estos tres vehículos como es el champion el búfalo o el enus podremos meterle una tecnología importante que va a dar que hablar porque es interesante esto tenemos inhibidor de misiles que permitirá que no nos fijen los misiles guiados y luego tenemos el control remoto que además que tendrá metralleta podremos utilizar ese control remoto para ir con un coche radio control más bien nuestro coche será controlado remotamente nosotros estaremos lejos importante porque esto para obstáculo es muy bueno podremos hacer el obstáculo boom es decir que podemos autodestruirnos y reventar coches vamos que esto es una pasada una pasada para acceder a esta tecnología tendremos que entrar el panel táctil ir a vehículos remotos y tenemos vehículos de control remoto y tenemos ahí control remoto o tecnología yami o algo así que sea en nuestro garaje tenemos tres vehículos ahí podéis verlos y es el búfalo de franklin luego creo que es una bicicleta una moto y el jubilé creo que es esos son los vehículos que puedes tener ahí importante también y es que cuando compres las mejoras de los vehículos es decir los misiles o lo del control remoto hay una cosa importante y es que si tú compras una poco no puedes comprar las dos evidentemente sólo puedes comprar una y se te queda esa agua se te queda esa asignada si tú cambias tendrás que volver a pagar vale es decir si compras lo de los misiles te lo compras una vez y si quieres lo otro pues tendrás que pagar lo otro y lo que has comprado de los misiles lo sigues ten lo tienes ahí y tienes que volver a comprarlo de nuevo si lo quieres volver a tener por eso tienes que decidir qué coche debe tener cada una de las cosas vale la recomendable es que tengas un coche para una para una mejora y otro coche para otra mejor además sabéis que esto va de recuperar el teléfono de dre pues tendremos que hacer ciertas misiones recuperarlas y tal estas misiones esta nueva aventura está preparada para uno y cuatro jugadores vale uno y cuatro jugadores tendremos que hacerlo en sesiones públicas ya que necesitamos registrarnos como seguro ser o esto el club de moteros y también necesitamos conseguir pues eso podemos conseguir reputación y estas cosas y ganarnos confianza dice la agencia de franklin es nueva en el sector de modo que tendrá que completar contratos de seguridad para ganar experiencia y credibilidad recupera vehículos y objetos valiosos dirige temerarias operaciones de rescate defiende bienes de gran valor y muchas más cosas cuando tú completes esos contratos de seguridad tendremos acceso a unos trabajos sucios que son los asesinar a los asesinatos por encargo estos encargos clandestinos callejeros te concederán bonificaciones por seguir instrucciones concretas y deben adoptar un perfil bajo luego tenemos también acceso a una guardia de seguridad en la agencia podemos llamar a imani que supongo que será la hacker desde tu teléfono cuando estés en el modo libre podrás usar sus servicios y habilidades especiales así como solicitar contratos de seguridad hacia ser sin asesinatos por encargo mientras vas de camino bueno lo primero que podemos tener a simple vista en el taller es esto de aquí tenemos unas una maquinita de del salón recreativos pero es que abajo también podemos poner una importante eso pero es que además esta tablita la del vehículo de exportación exótica si entregamos esos vehículos de exportación exótica cada uno que los en cada vehículo que entreguemos nos estarán dando experiencia de reputación del club automovilístico cosa que antes no pasaba y ahora sí ahora podemos desde el menú táctil podemos darle a gestión de taller podemos darle a recreativas y elegir la recreativa donde la queremos poner por ejemplo aquí tenemos un espacio y aquí podemos poner otro espacio parece ser no estoy con él porque no has desbloqueado rey chase para el taller bueno pero podemos poner aquí otra maquinita que ya estaba antes pero esto no estaba pues también hacer los contratos del taller nos dará experiencia de reputación pero es que también hacerlo de los clientes también nos darán experiencia de reputación ojo este cambio son muy importantes son muy importantes las tasas diarias de las propiedades se han reducido y no sólo eso y es que las cajas fuertes del club del club nocturno y el salón recreativos han aumentado y ahora tendrán más dinero de lo que dan ahora creo que el club nocturno daba 70 mil por tanto igual das 75 mil supongo no o algo así y el salón recreativo daba 50 mil pues ahora podéis ganar un poquito más en esas cajas fuertes sin hacer absolutamente nada porque es dinero pasivo sólo funciona jugando al juego esta mejora que te voy a comentar es muy importante y es que le ha pedido la comunidad un montón de veces y es que recibiremos menos llamadas telefónicas y mensajes de texto invitándonos a nuevas posibilidades de juego por fin dejarán de llamarnos tantas veces que pesados el éster el otro el guau que pesadilla pues ya los han reducido por fin por fin el cambio más significante en este dlc es que el kuruma sin blindar deja de estar bugueado y ahora sí que entran las balas no como antes que no dejaban que no y explota el vehículo así que f en el chat adiós kuruma blindado mejor dicho kuruma normal bugueado adiós fue bonito mientras duro además te estarán dando esta bonificación hasta el 22 de diciembre y es que tienes que completar tres contratos de seguridad hasta el 22 de diciembre para ganar una jugosa bonificación de 200 mil dólares que recibirás en un máximo de 72 horas y si compres y juegas esta semana recibirás una camiseta de los santos de la radio de los santos totalmente gratis bien este dlc ha traído un montón de prendas accesorios chaquetas suéteres sudaderas gorras de béisbol tatuajes pinturas pinturas faciales peinados de de barbería máscaras y además si visitamos si visitamos el estudio donde podremos ver como se han ido grabando esas creaciones de dre entre hoy y el 22 de diciembre recibirán recibiremos gratis esta gorra que estáis viendo aquí en principio esto es todo lo que trae el dlc hay más vehículos que va a ir saliendo en las próximas semanas pero lo importante es todo esto aquí tenéis englobado la semana de bonificaciones y todo lo que trae en principio ya explicaré un poco cómo funcionan las misiones y todas esas cosas y lo más importante nos vemos en el próximo vídeo para vosotros jugadores chao